¿Cuál es esta problemática que se está desarrollando actualmente con las farmacias de la provincia? Bueno, ha pasado ya muchos meses, la farmacia sigue realmente con un atraso importante y la semana pasada, la anterior, fueron semanas muy pero muy complejas, donde ha habido un atraso muy pero muy importante, sobre todo en lo que eran las prestaciones de insumos paradiabéticos. ¿De cuántos meses estamos hablando de retraso? Y la semana pasada recién se pagaron las prestaciones del mes de febrero, así que son muchos meses de atraso y pensé que el farmacéutico, bueno, compra los medicamentos y los tiene que pagar a 15 días. La semana pasada, bueno, frente a los reclamos que hicimos públicamente, llegó un poco de alivio, cancelaron prestaciones de febrero, de marzo, de abril, con respecto a estos segmentos que son los que estábamos más complicados, que son insumos paradiabéticos, porque, como todos sabemos, la cobertura para el paciente es 100%, ¿sí? El paciente no abona los medicamentos porque, bueno, está contemplado en la ley de diabetes y el paciente los retira de la farmacia sin abonar como corresponde. Isabel, ¿y cuál fue la respuesta que obtuvieron del gobierno nacional o provincial? Ellos pautaron el pago de la deuda atrasada, que llegaba a alrededor de 5.000 millones de pesos con la industria farmacéutica, y se las está pagando un cuota. El tema es que me parece que lo que falta es el monitoreo de que ese pago llegue efectivamente a la farmacia, porque, como bien te decía, que el convenio no es directo entre PAM y las farmacias, sino que está la industria farmacéutica en el medio, si la industria cobra parte de la deuda rápidamente, ya no estoy hablando ni siquiera de pesos, porque no cobramos en pesos, no emiten las notas de crédito para la reposición de medicamentos, bueno, se corta literalmente lo que se llama la cadena de pago, y produce este tipo de situaciones que son difíciles de después de remontar, porque quedan un montón de farmacias sin poder dispensar. No es solamente el afiliado de PAMI, la farmacia está en el mismo contexto que estamos todos, donde es un aumento de servicios, tiene que pagar sus empleados, tiene que, digamos, encarar guardias de 24 horas, donde necesita tener los medicamentos, porque de nada sirve tener la farmacia abierta sin tener la reposición de medicamentos. Eso golpea muy fuerte a lo que es la farmacia chica y mediana, que son el 90% en la provincia de Buenos Aires. Nosotros no tenemos grandes empresas en la provincia, sino que son farmacias pequeñas.